El día de hoy vamos a presentar una colección de Strict Sharks. Entonces, les voy a explicar cómo fue la historia, cómo se convirtieron tiburones y toda la cosa. Un día, en la noche, un científico que era padre de cuatro hijos. Bueno, de cuatro adolescentes. Entonces, entró en el laboratorio donde él trabajaba. Entonces, cuando el malvado vio las cámaras que estaba combinando, lo estaba esperando. Entonces, mezcló el ADN de un humano con un pez espada. Y un ADN de langosta con un ADN de un humano. Entonces, le dijo que no reté la naturaleza. El padre de los cuatro adolescentes. Entonces, él cuando salió humo y el papá se convirtió en uno de esos monstruos. Entonces, suelto el reloj. El reloj que el malvado siempre soñaba que tenerlo. Entonces, cuando no llegó el papá a la otra clase, le llamaron a los hijos del papá de los cuatro adolescentes. Entonces, fueron el abortario donde el papá se convirtió en uno de esos piastrías horribles. Entonces, uno de ellos vio que tenía el reloj de su padre. Y él dijo, bueno, ese es el reloj de mi padre. Entonces, cuando salieron las catrugas. El pez espada humano. Y el pez espada langosta. No, 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 el humano langosta. Y el pez espada humano. Entonces, salieron. Entonces, agarraron a los adolescentes. Y después, los pusieron en unos camillos donde... Esas que te ponen las manos así. Así todos como para que no se muevan. Y después, han agarrado el adén. Y después, el malvado agarró los adénes de los tiburones. Y... Puso las inyecciones y se las lanzó los adolescentes. Las máquinas los inyectaron. Y después, se desmayaron y pensó que se murieron. Entonces, después de un gasta humano. Y de pez espada humano, los lanzaron al... Al puente. Entonces, la mujer vio a las criaturas olivres. Y vio a los cuatro adolescentes. Y después, desaparecieron. Y después, cuando las agarraron, ya se cabraó y se despertaron. Entonces, terminaron un refuelo con un camión de hondos. Entonces, cuando... Cuando estaba en punto de comerse un hond... El hondos, se convirtieron en tiburrones. Con tiburones humanos. Entonces, así fueron las criaturas aterradoras. Entonces, este... Se ve primero. Con su mano, sí. Y también... Gira... Esto... Otra parte. Y de... Y también puede girar esta. Y también puedo girar la otra parte. Y el otro es este. Que hace... Que hace... Que hace... Que hace... Que hace... Que hace un Transformer Strip Shark. Y así se transforma en Transformer. Entonces, así está. Y... Y esta... Es... Una manta roya. Y aquí vemos que trae otra parte del acú. Y tiene... Una manta en un río. Entonces... Está enojado. Con su boca borrada. Con unos ojos verdotes. Y se ve como si volara. Pero en verdad no creo. En donde... Aquí está. Su perreinter poderoso. Strip Shark. Que es que no nos patina. Y también... Mueve sus manos. No se mueve sus caras. Y también mueve... La otra parte del mundo. Entonces... Porque irá... Y... Puede... Hacer lo mismo en la otra mano. No, pero... No, con el botón. Porque aquí trae un botón. Que hace que los gorras se suban un poquito. El reto... Final... La boca... Con unos dientes que no son... Suaves. Y estos... Y esto se ponen... Y esto se ponen... En bloques. Así. Y aquí también están esos dominores. Así están los Strip Sharks. No, no, no olviden darle like y suscríbesen. Adiós amiguitos y amiguitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!